Música Hayan cuerpo de mujer, presuntamente fue ahorcada, el mañana Matamoros, Tamaulipas, la mañana de este jueves localizaron el cuerpo de una fémina sin vida a espaldas de una casa de empeño de Matamoros. De acuerdo con el mañana la mujer fue víctima, la ahorcaron misma que está en calidad de no identificada. Al lugar del hallazgo arribaron elementos de la policía investigadora y peritos para tomar conocimiento de los hechos. La mujer vestía una playera blanca y un short negro, tenía alrededor de 35 a 40 años de edad. V-class igual a CK Relater News, mayor que... La mujer vestía una playera blanca y un short negro, tenía alrededor de 35 a 40 años de edad. Música